Bueno, en este capítulo número 10 de las miniclínicas estas para principiantes, quería mostrarte lo que es, digamos, tocar sobre una base de blues, medio hablando medio de Robin Ford, pero medio funkeado. Lo más importante de esto que vamos a ver ahora está más que nada en la mano derecha. Yo voy a tratar de tocar de la manera más bluesera posible, dentro de mis humildes posibilidades. No soy precisamente una persona bluesera, ni mucho menos, me encantaría, pero no, zapatelo a tus zapatos. Voy a tratar de incorporar a lo que toque, lo más posible en la mano izquierda, perdón, en la mano derecha, lo más posible swing y funk, para lograr, digamos, que vos te muevas, gracias al ritmo que yo le imparto a la mano derecha. Fíjate, yo toco... Yo acá, en realidad, estoy tocando, tratando de solear, y la mano derecha me va generando todo un ritmo, entonces vos tenés una sensación rítmica, a pesar de que estoy tratando de hacer un solo. Si vos incorporas esto arriba de una base, vas a lograr que la cosa camine y se mueva. El ejemplo más doloroso de esta técnica es Bogan, es al revés, Steve Ray Bogan. Si vos lo escuchás cuando el tipo... El tipo va tocando solo y solo te hace bailar, sin ritmo. Porque el tipo está generando la onda desde su manera de tocar y desde la mano derecha que va metiendo todo ese swing. Esto ya lo hemos visto en alguna oportunidad anterior. Pero bueno, yo lo quiero sumar todo arriba de la base de un Andamena Rubenford, que está en sol, si no me equivoco. Si, está en sol. Así que, bueno, prestare atención a la mano derecha, más que nada. Le pido al camarógrafo que focalice en la mano derecha, más que nada, si se puede ver todo, mejor, y si no, lo que se pueda. Salimos con Fritas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!